Además de los 180.000 beneficiarios que reciben diariamente desayunos escolares, el Sistema DIF Tamaulipas buscará a aquellos menores que no tienen este apoyo para corresponder con la parte que le toca al Estado en la Cruzada Nacional contra el Hambre. El director del Sistema DIF, Jesús Alejandro Ostos García, dijo que este organismo, junto con la Secretaría de Desarrollo Social Federal, que es la cabeza del sector en este tema, determinan si el universo de niños que se atienden en los centros escolares corresponde a los tres municipios y localidades que están identificadas como de alto riesgo en materia de nutrición. Bueno, lo único que vamos a hacer es poner una paloma a aquellos que sí están en el padrón y si no estuviesen, tendríamos que hacer todos un esfuerzo financiero para poder orientar el gasto específicamente a eso. La dirigencia del partido Nueva Alianza dijo confiar en las instituciones estatales y órganos electorales de Tamaulipas, por lo que no ven ningún tipo de manipulación de programas gubernamentales. En este contexto, el dirigente del PANAL, Rafael Méndez Salas, descartó que en Tamaulipas las instituciones federales estén haciendo mal uso de los recursos destinados para la población vulnerable. La verdad es que ninguno de los candidatos están trabajando muy bien, ustedes saben que ahorita hay un impas en donde estamos trabajando hacia el interior de nuestras estructuras y es lo que estamos haciendo. Obviamente que a veces se están manipulando programas o ninguno, todo está bien. El gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, se pronunció a favor de una reforma hacendaria que garantice una mejor distribución de los recursos en donde municipios y estados se vean beneficiados. En el marco de la presentación de la reforma hacendaria ante el Pleno Legislativo, Torrecantú sugirió privilegiar una reforma eficiente, equitativa, que sea palanca de desarrollo para los estados y la nación. La reforma es parte de los acuerdos del llamado Pacto por México, en donde hasta el lunes 22 de abril todas las fuerzas políticas formaban parte de los cuales el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática decidieron abandonar. El fin último es una mejor distribución de los recursos, es el fin último. Los tres órdenes de gobierno tenemos diferentes facultades, diferentes responsabilidades, diferentes actividades que realizamos y cuando trabajamos en una coordinación como lo hemos hecho con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, uno de los puntos importantes, además de tener proyectos comunes, es tener mejores capacidades financieras para realizarlos. Entonces yo creo que uno de los puntos fundamentales de ella será eso, una mejor distribución de los recursos para todos, para poder seguir construyendo este Tamaulipa y este México que todos están en cuenta con los recursos para poder seguir construyendo este Tamaulipa y el Partido de la Revolución de la Revolución de la Revolución. Gracias. 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 Gracias.